Ya se conocen a las personas que reencarnarán a sus majestades los Reyes Magos de Oriente y a la estrella guía en la cabalgata que recorrerá las calles de los Chapatales el próximo 6 de enero. El acto tuvo lugar en la parroquia del Buen Pastor de los Chapatales. Su párroco, Diego Pérez Ojeda, tomó la palabra para dar la bienvenida a los presentes y para felicitar la Navidad a todos los vecinos de esta pedanía palaciega. Además, recordó que la misa del gallo que acogerá esta parroquia del Buen Pastor en Chapatales tendrá lugar el día 24 de diciembre a las 7 de la tarde. Seguidamente se descubrió el cartel anunciador de la cabalgata de los Chapatales 2019, obra de la niña María Ángeles Lorca, que recibió por dicho trabajo un regalo de manos del delegado de festejos del Ayuntamiento Palaciego, Juan Manuel Bernal Cecilia, con el que descubrió su obra. Para la próxima cabalgata de Reyes Magos 2019 de los Chapatales, la estrella guía será encarnada por Alicia López, el rey Melchor será Dolores Mulero, Gaspar estará en la persona de Tania Jiménez y Manuel Salas González será el rey Baltasar. Todos ellos recibieron las coronas de manos de sus antecesores, Nerea Verdugo, Rosalía García, José Antonio Blanco Castro y José Miguel Jiménez, respectivamente. El acto de coronación culminó con varios villancicos interpretados por el coro de campanilleros Jerusalén. La cabalgata de Reyes Magos en los Chapatales tendrá lugar el día 6 de enero y saldrá desde el campo de fútbol de esta pedanía a partir de las 12 de la mañana.